La semana pasada, y de hecho es un tema que ya se vio en Hola a Todos, la semana pasada quienes vieron Fábrica de Sueños tuvieron la oportunidad de conocer la historia de Yunseo, una historia con la que Pukita estuvo muy, muy, muy comprometida y que de hecho se trajo a Lima en un esfuerzo, la verdad, importante. Pero quiero que entiendan una cosa, nuestro trabajo es, como lo han visto, tratar de cambiarle de alguna manera u otra la vida a las personas. En el caso de Yunseo, el ofrecimiento del INEN y de una casa albergue para que pueda estar la familia acá durante todo el proceso de curación de Yunseo, lamentablemente la familia lo rechazó, no lo quiso. Y duele, duele porque, y lo voy a decir con números para que ustedes lo entiendan, él tenía 40% de probabilidades, que es un montón en casos de leucemia, de probabilidades de vivir, 40% si es que continuaba con el tratamiento que gracias a Dios a partir de personas con mucho amor se le había conseguido. Lamentablemente la familia no lo quiso. Ya escapa de nuestras manos el poder hacer entrar en razón a las personas. ¿Por qué? Porque hay un tema de ignorancia, de temor, de incomprensión, que lamentablemente con eso nosotros no podemos manejarlo. Desde acá, espero que recapaciten, la ayuda está. Si me están viendo, si tienes algún conocido o algo, por favor, a los padres de Yunseo no son ustedes, no son ustedes los que están vendiendo de un hilo. Es la vida de su hijo, no sean egoístas, en serio. Muy bien, desde acá un abrazo para Yunseo y para la familia y espero que lo tomen en cuenta.